Esta semana se dio a conocer por parte de la Corporación Regional de Ariguíes sobre el posible revertimiento de las aguas residuales de la planta de tratamiento de aguas hacia la Ciénaga Palotal, hecho que alarma a los ambientalistas de la región y que anuncian que están a tiempo debido a que está en fase de construcción esta planta. Con preocupación estamos viendo el acceso a la información, la transparencia que hay en este proyecto, porque fue por medio de una tutela que nos logramos acceder al diagnóstico de alternativas ambientales que radicó o que sí, que realizó el consorcio Petar San Silvestre y que radicó posteriormente a la Corporación Autónoma de Santander donde identifica cuáles son los trazados posibles del emisario final. El emisario final del proyecto Petar es ese tubo, esa línea, esa tubería que va desde la Petar hasta el punto de revertimiento que siempre nos han dicho que es en el río Magdalena o sorpresa que cuando accedimos a este documento vía tutela porque no nos los quisieron entregar, no nos los quisieron compartir a través de derechos de petición nos tocó tutelar, vimos que una de esas alternativas era la Ciénaga Palotal. Oscar Sampallo aseguró que no hay claridad de la construcción del emisario final que tendrá este proyecto. Allí tenemos todas las preocupaciones, generamos todas las advertencias porque nunca se ha contemplado que la Ciénaga Palotal pueda recibir las descargas de más de 600 litros por segundo que iría a generar este proyecto. Siempre nos habían dicho que es el río Magdalena, entonces advertimos que la Ciénaga Palotal no es un lugar idóneo para generar este tipo de vertimientos y que, como lo establece el Plan de Ordenamiento Territorial que se concertó en este momento entre el distrito de Barranca Bermeja. Se espera una respuesta por parte de la empresa encargada sobre la aclaración de la disposición de estos residuos. De la Ciénaga Palotal no es un lugar idóneo. De la Ciénaga Palotal no es un lugar idóneo. De la Ciénaga Palotal no es un lugar idóneo.